Sí, estaba un poco apretado el partido, pero supimos aprovechar los errores del rival y pudimos ganar los tres puntos hoy. Los tremendos, un muy buen equipo, un muy buen plantel, por ahí los vimos jugando también con un equipo que obviamente los apretó mucho en el primer tiempo, pero obviamente la experiencia también que tiene usted dentro del campo de juego también se vio reflejada hoy. Sí, sabemos que se nos complicó un poco el resultado, pero tengo un grupo de amigos que ya nos conocemos y pudimos sacar adelante el partido. Jordi, como siempre, la calidad también obviamente aportando con goles, buenos goles y hoy también lo demostró nuevamente en la cancha. Sí, ayudando siempre al equipo para lo mejor y para poder ganar siempre. Jordi, ¿esos goles dedicados para quién? Para mi familia, para mi familia, para Dios y para los que me apoyan siempre. Y señores, ¿saludos a la gente de Salcero o a la gente de su equipo? Saludos para Salcero.